silencio no quiero hasta que no salga el señor que me manda callar ahora sí venga vamos a hacer misiones por aquí esta no la tengo que hacer no sé para qué vengo joder animal doggy cruz que me lo han dado ah mira aquí tengo una misión what? ah es verdad dejadme acabar la misión por dios dejadme acabar la misión bien ok me van a matar yo he reportado el cuerpo del verdecito claro animal dog creo que es si estaba donde las camillas donde hay un como una especie de enfermería puede ser en la sala médica te refieres a donde salía yo y justo entraba animal doggy detrás tú supongo que sí pero eso hace cuánto ha sido no eso se hace bastante la verdad porque luego nos hemos visto en reactores pero no sé igual la has matado y te has aburrido esperar a que el que denunciase y ha dicho bueno pues vuelvo yo le voy a reportar lo voy a reportar pues puede ser puede ser a ver yo he bajado por abajo y he visto las risas en la administración y luego me he ido para electricidad pero no me ha dado tiempo a llegar antes de que reportara ya antes había ido al oxígeno a arreglarlo pero lo ha arreglado antes alguien también y no he visto nada la verdad yo tampoco he visto nada que pueda acusar a ver sus textos cuéntame un momento esto es importante cruis ha reportado no cruis háblame un momento con tu voz arte pelada y me dices que no ha sido tú no he sido yo votalo votalo lo ha dicho muy serio vale yo confío en robert jajaja pues nada voy a votarme venga alguien más falta vamos a echar al streamer que gormagón eh bueno si no es pero si mira que sucio y me votas a mi yo te voto a ti claro gormagón detrás jajaja pero vamos a ver no me habéis visto a mi no cual y por qué porque ha habido más skip que votos normales supongo oye de todas formas una cosa si que os digo eh yo he sido el eh me callo voté jaja jajaja jajaja bueno hemos hecho una tarayita ya por lo menos así pues te vas a cagar me ha dado rabia que me votase y me ha acusado así sin pruebas y segundo me he mirado para ver qué estaba haciendo él y estaba dando vueltas sin hacer nada entonces por eso he puesto el motor de emergencia porque creo que sé de la quién a quién tú 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 directamente esperando el botón que pasa que no porque le estaba mirando a él que estaba haciendo por favor aquí yo antes de votar cruz ahora voto magoden me da igual cual de los dos se vaya uno de los dos es uno de los dos es pero uno de los dos es o los dos que me van a flotar no estáis muy blandos vamos a pagarlo esto vamos a pagarlo no me han flotado de milagros yo creo que estáis haciendo un pin pinela y soy los dos que no que no que no no venga mute me voy a tener aquí un sandwich Estamos muy gallados, perdonadme, pero es que estoy, estoy, eh, pilito, ay, pilito. Ay, 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 que me mata, ay, 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 ay. Pitito, Lorbael, Chamay para allá, Carrizo, Chamay está ahí parado. Ay, que hija puta. Qué ruin, qué ruin, de verdad. Ay, 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 ay. Creo que los sabotajes no los puedo arreglar. Creo. No lo sé. Me tenían que joderlas. Eh, importante, importante, ¿dónde ha sido el fiambre? Eh, justo, justo, eh, donde se empieza, al lado de, al lado del botón este de emergencia. A la cafetería. En la cafetería. En la cafetería. Sí. Hostias, ahí a cara de perro, macho. Joder. A ver, yo, justo aquí estaba. Y Julguiki ha palmado, hostia, es que se ha llevado unos cuantos. Eh, y tenemos dos. Son los de Pinela, tío, son los dos verdes. No, 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 no. Aquí hay una cosa, te digo yo. Eh, Cris. No, 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 no. Cuéntame. Cuéntame. Cris, tú estás, hemos estado los dos juntos. Yo he visto. Yo he ido, yo he ido a la vista a casi todo el mundo, a Chamay. Y... Yo a la Rizzo la he visto, me he cruzado con ella a la derecha, abajo a la derecha. Vale, yo notaría, yo, yo diría, os lo digo de verdad, Chamay y Pilito. Seguro. Ya, claro. Qué actualidad. Pero vamos a ver. Pilito, mira, yo he visto a Pilito un par de acercamientos peligrosos que de hecho he dicho, yo aquí no me meto con ella. Y yo, bueno, no, y lo mismo yo, digo, a ver si me mata o si no, me tiro. No, 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 no. Te he visto seguirme, te he visto seguirme. Pero me he visto con la Rizzo, justo justo antes de descubrir el cadáver. Pero es verdad que la Rizzo, o sea, antes de cruzar con ella un par de veces y no me ha matado. Pero me la he encontrado justo después del escurio del cadáver. Yo creo que Gormagolen y Chris nos lo están haciendo. No, 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 no. 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 No, 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 no. Aquí es Mario. Bota, 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 bota la Rizzo, bota la Rizzo que nos quiere acusar de echar el muerto. Bota la Rizzo. ¡Venga, hombre! Y Chamay, ¿Quién es? Que no... Chamay soy yo. ¡Toma! ¡El otro verde es el otro! Lo tuyo yo lo tenía claro. Y el otro verde es el otro. Bueno, mute. Vale, silencio, silencio, silencio. La Rizzo. La Rizzo. Me van a palmar porque está Pilito ahí vigilando. Pues si no han palmado, yo creo que es porque les ha dejado reparar, pero... Creo que el Gormagoden no es. Entonces aquí es una de las dos señoritas y yo voto por Pilito. Mira, yo he visto. Siempre es Pilito. Mira, yo he visto. Siempre es Pilito. Os digo una cosa. O es Pilito o es Chamay. Yo digo de esos dos. No, 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 no. A la Rizzo la he visto desactivar una de las alertas que había de abortar. ¿Y yo he visto desactivar el oxígeno, sí o no? Yo he estado con alguien desactivando una cosa y hemos estado los dos juntos. ¿Quién ha desactivado el oxígeno? ¿Quién ha desactivado el oxígeno? ¿Qué es...? Yo lo he desactivado. ¿Quién es que no lo he desactivado? Pilito. La que parece inocente, esa es. Se la está metiendo doblada Pilito otra vez. Yo he desactivado el oxígeno, que me ha visto Chamay. Es miedísimo. Yo lo he visto. Es muy bueno. O sea, eres tú, Gormagore. No, 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 no. Pero alguien me ha visto a mí desactivar el... A mí, yo he desactivado una de las alertas también, ¿eh? Yo digo que es Chamay. Chamay. O no. ¿Por qué te lo ha puesto mi mano? O no. O no. Pero yo creo que es Chamay. Os lo digo de verdad. Va a ganar Pilito otra vez. ¿Vamos a Chamay? Es que... Si, ¿no? Oye, ¿me equivoco o me echáis? Si me equivoco o me echáis. Si, 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 no. Si te equivocas eres tú. Estoy rodeada de impostores. Soy los tres. Si no, es Chamay y es Gormagore. Lo tenemos claro, ¿no? A ver, a ver, a ver, a ver. Está jugando muy bien Pilito. Está jugando muy bien. Y Chamay me bota. ¿Será la Dina? ¡Estoy desmagado! ¡Hostias! ¡Hostias! ¡Oscuro! ¡Eres tú! ¡Me muero! ¡Eres tú! ¡No me muero! ¡No me muero! ¡No me alejo! ¡Eres tú! Te digo yo que es Pilito, Larrizo. Te lo digo yo. ¡Hostias, espera! Está jugando muy bien Pilito. Y ahora ya siendo tres, tiene las horas contadas. Salvo que vuelvan a hacer reunión de emergencia y... Y tal. ¡Toma, victoria! ¡Lo sabía! No, me fío. No me fío. Lo más mínimo de Pilito nunca. Sabía que era Pilito. Es que lo estaba diciendo. No, pero, ¡eh! ¿Quién os ha dicho Pilito? Pilito se ha acercado a mí de forma peligrosa. Sí, sí, pero luego habéis echado a Chamay. Siempre es Pilar. No, porque Chamay actuaba de forma sospechosa. Ha desaparecido en un momento y hemos dicho, hay que echarla. Siempre... No se puede ser buena. Vamos a ver, aquí siempre es Pilar. Sí, sí, no. Yo ante la duda, ¿Pilar o Lorvael? Uno de los dos a carrer. O Crueelbrother. O Lorvael ha acusado a cuatro personas diferentes. Yo con eso no tiene mucho criterio, ¿eh? O sea, que no sé qué deciros. No, no, no.